Hola amigos de su canal El Salvador en el campo y ahora les hablo a todos los que están interesados en los lechoncitos aquí tienen unos bien bonitos bien preciosos que están en cangrejera ya se lo habíamos presentado antes pero para que no se les olvide o que a veces preguntan y todavía estarán todavía tendrán pues aquí don rafael nos compartió estos vídeos aquí se los estamos mostrando de lo que él tiene disponible lechones lechoncitos muy bonitos y en muy buenas condiciones así es que si usted ve este vídeo llámenos al canal del salvador en el campo o si tiene el personal de mío de ricardo el de cristian llámenos para poderle compartir ahí el de don rafael y así usted pueda y ponerse de acuerdo para estos hermosos lechones así que esperamos que le guste y también para que lo vean y los escuchen un saludo a todos y sigan en sintonía de su canal el salvador en el campo y 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